Con un tema importante, que es el conocer un poco la piel y el proceso de cicatrización. ¿Por qué es importante? Porque nosotros para poder manejar adecuadamente las heridas, saber qué necesita esa herida, en qué proceso de la fase de cicatrización se encuentra, es importante tener muy claro todo este proceso de cicatrización y, por supuesto, conocer el cuidado, las partes de la piel y el proceso del cuidado de la piel. Entonces vamos a iniciar con un primer tema, que es el piel y proceso de cicatrización. Hablando de anatomofisiología de la piel, pues sabemos todas, creo, desde pregrado, no sé si todas hemos tenido la oportunidad de llevar el curso, ¿no?, de anatomía, fisiología, pero, bueno, conocemos inclusive desde la formación del colegio, ¿no? Nos hablaban, pues, de las funciones que tenía la piel, ¿no?, de protección, de intercambio, ¿no?, pero sobre todo de protección, ¿no?, que es una función importante de la piel. Entonces, vayan, vamos a eso y es importante conocer que la piel se desarrolla a partir del ectodermo y mesodermo. Entonces, es el órgano más grande del cuerpo, ¿no?, y en un adulto podríamos decir que se encuentra un peso entre 2 y 4 kilogramos, ¿no?, y cubre más o menos aproximadamente 2 metros cuadrados. Entonces, es todo lo que nosotros nos protege, ¿no?, la piel nos protege, es toda la capa que envuelve, más o menos son 2 a 4 kilogramos y 2 metros cuadrados aproximadamente, ¿no? Es una barrera de defensa contra lesiones, infecciones, deshidratación y los famosos rayos ultravioleta. La piel tiene funciones cutáneas, ¿no?, resaltado a las más importantes, digamos, las que tenemos que tener en cuenta en este proceso de cicatrización, que son la protección, ya lo bien lo sabemos y lo repetimos, ¿no?, ante agresiones mecánicas, físicas, químicas o microbianos desde el exterior. Entonces, nos va a proteger, ¿no?, de patógenos, sustancias nocivas, cuando se produce una herida en la piel, se inicia una inflamación local, porque la piel está protegiendo, entonces es un primer momento que se produce frente a ese daño, ¿no? ¿Quién actúa de protección en este caso? Entonces, si nosotros vamos, pues tenemos nuestra capa de piel y el tejido graso subcutáneo, ¿no?, es el que de pronto va a funcionar como una protección, ¿no?, que va a distribuir o va a amortiguar la agresión, el golpe, ¿no? Entonces, imagínense cuando esta piel, ¿no?, este tejido subcutáneo va perdiendo firmeza conforme va pasando el tiempo, por ejemplo, es el caso de los adultos mayores, la piel pierde, ¿no?, es mucho más, el paciente adulto mayor sufre un síndrome consultivo, lo que llamamos, y la piel se va pegando al cuerpo, va perdiendo esa capa de protección. Por eso, es mucho más vulnerable a que se asocie o se realice una lesión por presión, es una herida, ¿no? Entonces, ya esa piel tiene que tener, tenemos que tener en cuenta que debemos de protegerla aún más. Lo mismo ocurre con los neonatos, ¿no? La piel todavía no se ha desarrollado y también, inclusive ellos, la piel la tienen muy expuesta. Actúa también como un aislante térmico, ¿no? También actúa protegiéndonos de los famosos rayos ultravioletas. La primera función principal que es la de protección. Luego, la otra función es la de transmisión, ¿no? Dice transmisión de información entre el cuerpo y el mundo exterior, a través de sus terminaciones nerviosas, que van a recibir los famosos estímulos táctiles, térmicos y dérmicos, ¿no? Va a detectar estímulos del ambiente, como temperatura, ¿no? Al tacto reaccionamos, es un primer momento que nosotros tenemos esa reacción de protección, ¿no es cierto? Y también la transmisión, en ella pues encontramos las famosas huellas dactilares, ¿no? También es una de las funciones. Y también podemos tener que en esta función, cuando está alterada, por ejemplo, en los pacientes con neuropatía, estos pacientes también van a tener alterada la sensibilización. En el intercambio, ¿no? Es el lugar donde se van a realizar numerosos intercambios entre el exterior, ¿no? Entre esa parte externa y el organismo. Es decir, por ejemplo, va a suceder el proceso de inmunidad, ¿no? Interviene la inmunidad del organismo. Vamos a poder sintetizar la vitamina D, ¿no? Que es esencial para el crecimiento de los huesos. Y vamos a contener los fluidos del cuerpo, ¿no? Es reservorio de sangre. Va a ser encargado de que va a transportar, ¿no? En reposo, va a activar o va a estar presente este proceso de circulación, ¿no? Entonces, tiene varias funciones, ¿no? Como resumamos, tiene la función de protección, la función de transmisión y la función de intercambio. La estructura de la piel, ¿no? Como vemos acá en la imagen, que se puede utilizar el puntero, está formada por la epidermis, ¿no? La primera capa de la piel, la dermis y la hipodermis, ¿no? Está formada por esas tres capas superpuestas, separadas entre sí y los anexos cutáneos. Vayamos a la primera capa de la piel. La primera capa de la piel, vamos a retroceder, es esta capa. Vamos a verla de qué manera o cómo actúa. Porque ya sabemos que tiene, pues, nuestra piel funciones de inmunidad, de barrera. Va a actuar en el proceso de cicatrización reparando, ¿no? Y vamos a ver cada uno, cada componente de la piel. Y entonces, esta primera capa de la piel, como la hemos visto en la imagen, es el estrato superior de la piel. Es lo que nosotros ahorita podemos vernos, tocarnos, lo que nosotros visualizamos. Es el estrato superior de la piel o epitelio superior de la piel. Es un tejido plano, poliestratificado, no tiene vasos sanguíneos. Se nutre por difusión a partir de los capilares existentes en el tejido conjuntivo de la dermis. El espesor de la dermis, incluida la capa córnea, varía según la región cutánea, entre 0.04 y 0.4 mm. La dermis, a la vez, está organizada o compuesta, constituida por cuatro células especies que tienen características importantes, ¿no? Son componentes celulares que van a intervenir también en el proceso de cicatrización. Como son los queratinocitos, que están en un 90%, los melanocitos en un 5%, las células de Langeran, que están en 2%, las células de Merkel, que están en 0.1%. Entonces, ¿cómo intervienen estos queratinocitos? Es importante saber, son las células que a medida que envejecen, se cargan de una sustancia impermeable, que es la queratina, que tiene una función protectora de la piel. Miren, está en un 90%. Luego, tenemos a los melanocitos, que como ya sabemos, pues son los encargados o responsables de la pigmentación de la piel, de darle color a nuestra piel. Luego, tenemos las células de Langeran, que más o menos encontramos un promedio entre 2, algunos dicen 3 a 5% en la literatura, ¿no? Que forman parte del sistema inmunológico. ¿De dónde derivan estas células de Langeran? Derivan de la médula ósea y emigran hacia el epidermis. Pero son macrófagos, es un dato muy importante, que se dañan fácilmente por los rayos ultravioleta. Luego tenemos las células de Merkel, ¿no? Que es el 0.1%, que se encuentran en la capa más profunda de la piel, como lo pueden visualizar acá en el MAC. Entonces, estas células están ligadas a los queratinocitos por desmosomas. Intervienen, ¿no? ¿Cómo intervienen ellos? En la sensación del tacto. Al estar en contacto con las terminaciones nerviosas. Es decir, con las neuronas, o tienen, pues, una conexión alta de dentro para poder sentir. Entonces, estas son las células importantes que están, que componen, ¿no? Que son componentes de la epidermis. Entonces, desglosamos un poco y tenemos, tenemos esa composición a nivel funcional de esta epidermis. Porque todo en nuestra piel, dentro de ese proceso de cicatrización, tiene una razón. Tienen una determinada función o cumplen una función. Entonces, esta está formada por la capa córnea, la capa granular, la capa de células espinosas, la capa basal o estrato basal. ¿Qué encontramos en esta primera parte? Que ustedes ven, no sé si pueden ver en la imagen de la izquierda. Encontramos la capa córnea, ¿no? Esta capa córnea, a la vez, se subdivide en estratocórneo, ¿no? Que está, generalmente se caracteriza porque son células descamativas. Es la primera, digamos, parte que nosotros vemos en nuestra piel. Y es encargada de la diferenciación, perdón. Y el estrato lúcido, que es el, digamos, una segunda parte, una segunda capa, que solamente existe en manos y pies y zonas gruesas de la piel. Si ustedes se observan en las manitos, ¿no? En los pulpejos, en la parte de la planta de los pies, es lo que se nota. ¿Qué se nota? Es estrato lúcido. Seguimos y tenemos la capa granular. La capa granular tiene la función de sintetizar la queratoyalina, que es una sustancia precursora de la queratina. Vamos avanzando. Tenemos la capa de células espinosas, que ustedes ven, miren, es una tercera capa, que se encuentran las células en continua reproducción. Luego vamos bajando. Tenemos la capa basal, que es una zona más profunda y cumple una función y, digamos, en esa zona encontramos la unión dermoepidérmica, es decir, la unión entre la dermis y la epidermis. ¿Por qué es importante de resaltar? Porque si nosotros, dentro de lo que es las heridas y el proceso de cicatrización, porque dentro de ello, cuando esta capa o esta unión dermoepidérmica se rompe, nosotros tenemos mayor riesgo de desarrollar una lesión. Debilitamos estas primeras capas de la piel que hemos visto, ¿no? Capa córnea, el estratocórneo. Generalmente, por ejemplo, donde podemos ver nosotros qué daño, que a veces pasa desapercibido, es cuando la piel se expone a la humedad. La piel se expone a la humedad, va a dañar esta primera capa de la piel, esta primera capa de la piel, va a debilitarla, porque si nosotros nos imaginamos cómo son estas capas de la piel, es una, es decir, son como ladrillos superpuestos, tomémoslo así. Imagínense que ingresa, pues, tu humedad, esa zona, comienza a desprenderse, comienza a ingresar esa humedad y daña esa piel, rompiendo esa unión dermoepidérmica. ¿Dónde encontramos eso? Por ejemplo, las dermatitis asociadas a incontinencia, que es un primer momento en que nosotros podemos encontrar daño en la piel y nosotros podemos prevenir, y a eso más adelante lo vamos a ver, cómo nosotros vamos a prevenir eso. Sigamos. A nivel funcional, también es importante saber que esa epidermis también cumple funciones. A nivel de la zona proliferativa, ¿dónde encontramos esa zona proliferativa? A nivel del estrato basal o germinativo. Su función es la renovación celular, interviene en la formación de queratinocitos. Importante también conocerlo. A nivel de la zona de diferenciación, tenemos el estrato espinoso y granuloso, que es encargado de la diferenciación y maduración celular. A nivel, en la zona funcional, tenemos el estrato corneo, formado por una capa cornea protectora y donde produce la eliminación celular. Es por eso que nosotros encontramos esas zonas a veces resecas, ¿no? Vamos perdiendo esas células de la piel. Entonces, miren, cumplen funciones importantes. Y es importante desglosar esto, no solamente en conocer la piel, me protege, ¿no? La piel nos da sensibilización al tacto, sino que para conocer y manejar estas heridas tenemos que conocer el por qué esa epidermis funciona y tiene las células que componen esa epidermis y cumplen funciones determinadas. Entonces, ya sabemos, miren, cada uno va cumpliendo funciones importantes que lo vamos a escuchar de pronto dentro de ese proceso de cicatrización de las heridas porque van a intervenir en ese proceso. Entonces, acá, miren, tenemos una imagen mucho más amplia de lo que hemos estado hablando. Miren, tenemos un corte de esa epidermis donde observamos, ¿no? Ese estratocornio, miren, que yo les decía que es como una imagen de ladrillitos superpuestos, ¿no? El estrato lúcido, el estrato granuloso, los queratinocitos. Quiero que nos ubiquemos sobre todo de estas células cómo se dispone, miren, el queratinocito, el estrato espinoso, las células de Rangeran, las células de Merkel, ¿no? Miren cómo están dispuestos y dónde se encuentran, ¿no? Y miren acá, decíamos la unión dermoepidérmica, ¿no? Acá está la epidermis y acá más o menos nos encontramos en esa unión. Esto es muy superficial y esto ya es mucho más profundo. Entonces, si nosotros comenzamos a debilitar la piel, miren, estos, esta especie que le digo yo como de ladrillos superpuestos, ¿no? Se van debilitando, se van separando, ingresa esa humedad debilitando la piel, se asocia la presión, se asocia la fricción, la cistalla ante esta piel vulnerable, conociendo el origen de las lesiones por presión y rápidamente se profundiza. ¿Qué pasó? Entonces, miren qué importante es. Entonces, ya vamos centrándonos, ahora vamos a desglosar poco a poco cada uno. Entonces, esos queratinositos, quiero que se nos quede muy claro, producen queratina, queda dureza en la piel, se encuentran en todas las capas, ya imaginémonos la última imagen, ¿no? En cada capa tiene una forma y una cantidad de queratina, los melanocitos producen melanina, que da color a la piel y nos protege de los rayos ultravioletas, se encuentran en la capa basal, las células de Langerans, defensa contra agentes externos, se encuentran en la capa granulosa espinosa, los linfocitos intervienen en defensa inmunológica y se encuentran en las distintas capas de esa primera capa de nuestra. Hasta ahí todo claro, vamos a hacer un poquito más interactivas, no manejo muy bien, un ratito, los estoy viendo y quiero verlos. Entonces, yo los estoy viendo acá, lo voy a colocar acá para ver. Entonces, tenemos, vamos avanzando, no hemos visto la primera capa de la piel, la epidermis, ahora vamos a seguir avanzando, tenemos la dermis. Entonces, esta dermis está formada, ¿no? Es el estrato medio de la piel y estamos ubicando, ¿no? Tenemos un primer momento, primera capa dermis, ahora vamos a ver la dermis. Esta dermis se encuentra, es el estrato medio de la piel, como ven acá en la imagen, su grosor es variable, es importante saber que es delgada en los párpados, ¿no? Se encuentra un espesor de 0.6 milímetros y unos 3 milímetros en la palma de las manos y en la planta de los pies. La dermis es la capa viva de la piel, es altamente vascularizado, su papel es apoyar el tejido conectivo, es rico en fibras que hacen que la piel sea elástica y fuerte. Entonces, ¿qué encontramos ahí? Ahí vamos a encontrar el colágeno, el fibroblasto y el elastino. ¿Les suena un poco esto? Quisiera hacerlo más interactivo, no sé si yo puedo hacer preguntas para no estar hablando solita. No sé si hay un moderador ahí para que me pueda apoyar. Entonces, bueno, sigamos. Entonces, miren, son, de pronto siempre escuchamos, ¿no? El colágeno, el fibroblasto, la elastina, ¿no? Que, miren, se encuentran en esa epidermis. Y acá les puse una imagen que representa eso, ¿no? Piel gruesa en la palma de las manos, en la palma, en la planta de los pies y delgada en los párpados. Es una característica de la piel. Entonces, esa dermis está formada por tejido conectivo, contiene fibroblastos, mastocitos, histiocitos, tiene matriz colágena y elástica, ramificaciones sanguíneas y linfáticas, presenta terminaciones del frío, calor y tacto, glándulas sebáceas y folículos pilosos y contiene una gran cantidad de agua. ¿Nos ven acá? Voy a achicar la pantalla. Esa dermis, vamos a cortarla también para observarla mejor. Está formada, lo encontramos, una parte superficial también llamada hipapilar. Ustedes ven a la imagen de la izquierda, ¿no? ¿Qué se caracteriza? Porque tiene poco espesor, es la unión mecánica entre la epidermis y la dermis, ¿no? Está fuertemente unida a la membrana basal. Aquí se encuentran localizados los receptores del tacto, que son los corpúsculos de Meissner, nutre las células de la capa basal del epidermis carente de vasos, zona de más vida de la piel junto a la capa basal, surcos en epidermis y podemos encontrar huellas. En la zona profunda reticular, esta de acá al lado derecho, formada mayormente por fibras dando firmeza al tejido conjuntivo, presenta fibras elásticas y fibras de colágeno tipo 1, estructura muy sólida y se encuentran aquí adipocitos, folículos pilosos, nervios, glándulas sebáceas, sudoríparas, anexos cutáneos, vasos sanguíneos, linfáticos y los nervios. La constitución a nivel celular, vamos a ver, que está formado por los fibroblastos y los fibroblastos contienen proteínas, muy importante saberlo, colágeno al 90%, elastina al 24% y material de relleno, muy complicado, glucosa, minoblicanos y proteoblicanos. ¿Cuáles son las funciones de la derma? Asegurar la nutrición de las células basales del epidermis, asegurar la solidez mecánica de la piel, nos protege frente a traumatismos y proporciona el sostén necesario al sistema vascular cutáneo. Esas son las funciones de la derma. Vamos avanzando, tenemos la hipodermis o tejido celular subcutáneo. Este hipodermis está constituido por las células adiposas. Actúa como aislante térmico, actúa como amortiguador, actúa como mantiene la reserva nutritiva, el espesor varía dependiendo de la zona y la distribución y según el sexo y la edad. Nos dicen que este tejido por ejemplo en las mujeres los tenemos muy localizados a nivel de las caderitas, es lo que es el tejido adiposo que se encuentra acá en nuestra zona de caderitas, en las mujeres va a variar en lo que les refería al inicio de la presentación, por ejemplo en los adultos mayores va a ir disminuyendo lo que va a ser predisponente a que presente una lesión por presión por ejemplo ¿no? Vamos a también acortar espodermis ¿no? La hipodermis representa el estrato más profundo de la capa corporal exterior, está compuesto por el tejido conjuntivo laxo, en las profundidades se une a las espacias musculares o bien al periósteo dejando de lado algunos pocos lugares del cuerpo en la totalidad de la hipodermis se pueden almacenar tejido adiposo el cual cumple funciones aislantes de almacenamiento y modeladoras entonces miren esta esta es la hipodermis ¿no? ya una capa mucho más profunda si ustedes ven a la imagen derecha más arriba tenemos la epidermis vamos bajando a la dermis y ya tenemos esa capa más profunda que es la hipodermis al medio ustedes ven miren que señala donde están esos adipositos ¿qué contienen esos adipositos? los lípidos constituyen el 23% del peso corporal en la mujer generalmente localizado en las mamas región glútea caderas muslo y él constituyen el 18% del peso corporal en el hombre glúteos hombros zona cervical abdomen perdón anterior 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 entonces estos esta hipodermis digamos ¿no? a nivel funcional si ustedes ven pues va a cumplir funciones importantes que son pues es un reservorio energético ¿no? va a mantener el calor de la piel va a proteger estructuras vitales y permite el desplazamiento de la piel a nivel de otros planos pero sobre todo nos va a proteger es una de las funciones de pronto importantes que va a realizar esta hipodermis ¿no? otra cosa importante es que aparte de proteger también nos va a dentro del sistema linfático va a cumplir funciones importantes en la autolimpieza de la piel ¿no? sus vasos articulares corren paralelos a los sanguíneos y a nivel digamos a nivel de localización ¿no? va a circular la linfa entre la piel y los músculos entonces cumple funciones también importantes esta hipodermis hacerles saber los anexos cutáneos también ya los conocemos ¿no? está formado por las glándulas sudoríparas las glándulas sebáceas el folículo loquiloso es importante saber tenemos también una vascularización cutánea que es importante también conocer está formado por la papila dérmica encontramos a nivel de la dermis de la hipodermis ¿no? que se riga desde el tejido muscular ¿qué es importante conocer ahí? la distribución gradual de los vasos sanguíneos en la piel corresponde con la constitución plana y estratificada de este órgano desde las arterias y venas que se encuentran debajo de la epidermis parten gran cantidad de vasos los cuales constituyen un plexo cutáneo entre la hipodermis y la dermis los vasos sanguíneos se hallan fuertemente entrelazados en todos aquellos lugares donde la piel se encuentra expuesta a bruscos cambios y desplazamientos partiendo desde el plexo cutáneo y de forma perpendicular hacia afuera discurren arteriolas individuales que al pie de la capa capilar se introducen y se ramifican en el plexo subcapilar desde este lugar se extienden finos capilares en forma de asas hasta el interior mismo de las papilas de la dermis es decir se extienden desde la parte más profunda van extendiéndose asegurando de ese modo el mantenimiento del epidermis avascular la capa papilar está densamente provista de vasos sanguíneos en tanto que la capa reticular se muestra relativamente pobre en vaso la evacuación de catabolitos se realiza a través de las correspondientes redes venosas y también parcialmente a través del sistema de vasos linfáticos entonces hasta ahí alguna pregunta o yo pregunto no puedo no puedo verlas a todos hay opción para que puedan escribir no sé si acá pueden escribir muy bien todo quedó claro alguna pregunta para poder resolverla alguien por ahí como como no las veo entonces quedó todo claro alguna pregunta Janine veo acá algunos nombres Helen Stacy Marisol Amparo Amparito hola Amparito buenos días señora Renesita también está buenos días quedó claro alguna pregunta ahí vamos a seguir en el proceso de chica entonces continuamos voy a parar un ratito vamos a ubicarnos en la otra presentación un momentito ¿no? ¿no? Gracias. Vamos a hablar ahora, teniendo un poquito de referencia de las células de la piel, vamos a hablar sobre el proceso de cicatrización. Acá vamos a detenernos un poco para definir ese proceso de cicatrización tan importante que debemos de conocer para manejar adecuadamente nuestras heridas. Comprender un poquito en qué estado de ese proceso de cicatrización se encuentra, porque la herida me va diciendo qué es lo que necesita. Entonces, si nosotros no conocemos o no manejamos este proceso adecuadamente, no vamos a poder determinar qué vamos a utilizar, ¿no? De esos famosos apósitos, ¿no? De cura avanzada que queremos aprender a manejar, a conocer. Entonces, es importante conocer este proceso con mucho detenimiento. Entonces, los objetivos de esta charla, ¿no? Que ya lo vimos en un primer momento, definir las capas de la piel y sus funciones, que ya lo hemos visto. ¿Listo? Mencionar las etapas del proceso de cicatrización, conocer las células principales que intervienen en cada proceso de cicatrización. Entonces, vamos a entender un poquito qué es lo que... Vamos a entender, ¿no? Vamos a hablar en un primer momento de esta fisiopatología de la cicatrización. Y la pregunta ahí dice, pues, ¿qué tenemos que conocer? Bueno, primero, nos vamos a centrar en esa lesión por presión. Explicarles de pronto a alguien que es nuevo o está introduciéndose en el mundo de heridas. A partir del año 2016, un grupo de expertos internacionales definió estas lesiones por presión. Eso lo vamos a ver en el siguiente módulo. A esas úlceras por presión, ¿no? Las denominamos actualmente y a nivel latinoamérica se ha decidido usar el término de lesión por presión. Y ya en los grupos americanos, la última glía del 2019, ya sale con la denominación de lesión por presión. Es bueno, es bueno también conocerlo, ¿no? Ya eso de escara, no mal llamado escara, porque escara es el tejido necrótico. Actualmente nosotros lo conocemos como lesiones por presión. Pero eso es lo que vamos a ver en el siguiente módulo. Pero es importante conocer que dentro de ese proceso de heridas, de cicatrización de las heridas, no solamente nos vamos a centrar. Puse como ejemplo acá esta lesión por presión. Pero es importante saber que también tenemos heridas como las úlceras venosas, lo que es diabético, las quemaduras, ¿no? Que van a haber alterado ese proceso de cicatrización porque va a intervenir, ¿no? De pronto ese paciente es un paciente adulto mayor, que generalmente ellos toman múltiples fármacos, ¿no? Es una, lo llamamos como el síndrome de polifarmacia. La nutrición, esto va a intervenir, de repente está tomando corticoides que van a intervenir, van a alterar ese proceso de cicatrización, está anticoagulado, ¿no? Nutrición, un paciente mal nutrido, con una albúmina baja, también va a que se interrumpa ese proceso de cicatrización. La incontinencia mixta, tanto fecal como urinaria, también va a intervenir en que se altere ese proceso de cicatrización. La movilidad también es un factor importante. Cuando nosotros educamos, de pronto les digo a los familiares, a las personas que están al cuidado, por favor, sí, vamos a venir a curar esa herida. Pero lo más importante es la movilización. El gol estándar de tratamiento es la movilización. Les digo, no hay otro. Y si trabajamos de la mano, nosotros vamos a ayudar, porque si no, es un factor que va a alterar ese proceso de cicatrización. El estado mental también, si existe un deterioro cognitivo, también va a alterar ese proceso, ¿no? Los problemas sociales, tal vez ese paciente salió de alta, ya es un paciente adulto mayor, con muchas comorbilidades, postrado. No hay un soporte familiar, un soporte adecuado de cuidados, también va a alterar ese proceso de cicatrización. Les puse acá las flechitas, porque ¿qué más interviene en que se altere ese proceso de cicatrización? Una presión mantenida, un déficit de oxígeno, ¿no? Y todas las patologías o comorbilidades, ¿no? Que están en la base también, que pueden alterar ese proceso de cicatrización. El proceso de cicatrización es un proceso fisiológico de gran complejidad, que tiene la finalidad de restaurar la integridad de la piel. Eso lo tenemos que tener muy claro, ¿no? Esto inicia cuando ocurre la herida, es un primer momento, ¿no? Sufrimos esa herida, y termina con el cierre satisfactorio de la misma en 18 meses después. ¿Por qué? ¿Por qué es tan largo? Les explico, ¿no? Lo vamos a ver ahora con detenimiento. Porque más o menos, les explico, ¿no? El paciente tiene una lesión por presión. Lo hemos curado, lo hemos logrado cerrar, pero esa piel queda totalmente débil, porque su proceso termina, el cierre total, a los 18 meses, cuando ya tenemos esa piel íntegra. Entonces, nosotros tenemos que mantener en esa piel, si por ejemplo es una lesión por presión, una movilización, proteger esa piel hidratándola correctamente. Vamos a ver luego, pues, cómo interviene esa hidratación adecuada, cuál producto es el adecuado para mantener esa hidratación, ¿no? Porque tenemos que hacer una diferenciación entre humectar e hidratar. ¿Qué nos conviene a nosotros? Hidratar esa piel, ¿no? Hidratar esa piel. Vamos a ver ahora, más adelante, por qué es importante mantener ese nivel de hidratación en la piel, ¿no? Y es un proceso continuo. Los mecanismos de reparación de esa piel, ¿no? A través de la regeneración, que es el reemplazo del tejido dañado con células nuevas, y se mantiene la función y la apariencia de la piel. Entonces, regenera rápidamente. Por ejemplo, un niño, hay comorbilidades, no se asocia a ningún problema que pueda alterar ese proceso de cicatrización, y rápidamente regenera, sin dejar esa apariencia, ¿no?, mala de una cicatriz. Y la formación de cicatriz, ¿no?, cuando hay un reemplazo del tejido dañado por tejido conectivo, y carece de algunas funciones al tejido original. Es lo que se diferencia. ¿Cuáles son los mecanismos de esa reparación? En los humanos, el mecanismo de reparación de una herida se encuentra determinada por, acá es importante saber, y para eso ya hemos mencionado, cuáles son las capas de la piel. El número de capas que involucra, ¿no?, si es, ha sido una herida de espesor parcial, o espesor superficial, o espesor no, total. Espesor parcial o superficial, perdón, o espesor total. Entonces, ¿qué quiere decir espesor parcial? Cuando las capas de la piel, ¿no?, son superficiales, vieron si estaba en la imagen de las capas de la piel, ¿no? Epidermis, dermis, y las capas más profundas, y poder. Entonces, dependiendo del área dañada o comprometida de la capa de la piel, nosotros vamos a entender que la capa, el espesor parcial son las capas superficiales, y que abarque un espesor total, quiere decir que ha abarcado epidermis, dermis, y poder. ¿Correcto? También, de acuerdo al tiempo de evolución, agura versus crónica. Crónica es cuando ya pasó, vamos a ver, más de cuatro o seis semanas, si la herida se mantiene, una promicidad. El tipo de cierre, de primera y segunda intención. Hay que saber que las heridas de espesor parcial o superficial que comprometen epidermis y dermis, si vemos el cuadro anterior, se regenera, es decir, evolucionan rápidamente, y generalmente no nos dejan cicatriz. Pero cuando hay un mayor compromiso de estructuras, o hay estructuras más profundas comprometidas, como el pulpiloso, músculo, tendón, hueso, sí, nos van a dejar cicatriz. Entonces, esto se queda claro, y ese mecanismo de reparación. En ese proceso de cicatrización de las heridas, hay que tener en consideración o saber que es importante manejarlas en función de la etiología. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la herida va a variar. ¿Qué es lo que ocasiona la lesión por presión? No puedo preguntar, así que yo misma me voy a responder. A ver, la lesión por presión va a originar, ya sabemos, ¿no? La presión, la cizalla, la humedad, ¿no? El microclima, son los factores que van a condicionar. Entonces, vimos el cuadrito que puse en la primera diapositiva casi, que cómo hay ese proceso de alteración de la cicatrización en esa lesión por presión. Si nos vamos a esa úlcera venosa, ¿qué es lo que está sucediendo? En esa úlcera venosa, tenemos un factor predisponente que es la hipertensión venosa, que va a ser la causa de que nosotros tengamos ese problema a nivel no conocido como úlcera venosa. ¿Qué causa el diabético, por ejemplo? ¿No? La alteración, factores predisponentes como la diabetes mellitus, ¿no? Que el paciente sea neuropático, isquémico, que predisponga a que el paciente tenga dañado la circulación, digamos así, a nivel de miembros inferiores y predisponga a que tenga una lesión por las características que van teniendo a lo largo de la enfermedad, un pie de charcot, si es isquémico, también tiene algunas características. Inclusive, nosotros podemos tener cuando el paciente es diabético lesiones a nivel de los miembros superiores, igual, ¿no? Entonces, las quemaduras también, es importante saber cuál es el proceso o la función según el manejo en función de la etiología. ¿No? Conocer el proceso fisiológico de la cicatrización desde un primer momento, desde que se presenta a ese coágulo, ¿no? Ese tampón de sangre y ahí continúa ese proceso. Entonces, es importante conocerlo. Detectar los procesos patológicos de cicatrización por déficit o por exceso. ¿Cuándo se mantiene en un proceso inflamatorio, ¿no? ¿Qué sucede cuando hay esa hipergranulación? Es importante conocerlo. Existe una cicatrización por primera intención que generalmente se refiere a las heridas quirúrgicas o heridas traumáticas suturadas quirúrgicamente. La primera fase de curación es la reconstrucción de la continuidad de la piel y corresponde al tiempo durante el cual el cirujano deja la sutura en su lugar. Las suturas se retiran después de un periodo de 5 a 15 días, ¿no? La duración de ese periodo depende del grosor de la piel y la tensión aplicada a los bordes. La curación todavía no se ha completado cuando se retiran los puntos de sutura ya que es un fenómeno que se observa inflamación que puede durar hasta 2 meses y después de 2 o 3 meses. La cicatriz se reducirá progresivamente a pesar de que no va a desaparecer por completo. Es un primer momento de la cicatrización. Cuando ya hablamos de cicatrización por segunda intención, aquí la herida se deja abierta, este método puede utilizarse cuando hay una pérdida considerable de tejido, el área de superficie es poco profunda pero grande o donde puede haber habido una infección o un riesgo de infección como las picaduras. El desvividamiento es casi siempre necesario como primer paso hacia la curación exitosa. La cicatrización de heridas progresa por granulación, contracción y epitelización. Entonces, acá tenemos ese proceso de cicatrización de la herida que son las fases de cicatrización desde un primer momento desde que se origina la lesión con la pérdida de la primera capa de la piel es el primer momento que se lesiona comienza la regeneración de tejidos para ayudar a que esta lesión se regenere. Es un proceso continuo que puede continuo y consecutivo desde que se inicia esa lesión pero esto tiene que ser digamos simultáneo ¿no? Simultáneo es decir comienza se realiza nos hacemos la lesión y tiene que continuar rápidamente no tiene que haber una interrupción digamos en ese proceso de cicatrización cuando hay una interrupción quiere decir que he intervenido factores que han alterado ese proceso de cicatrización como lo vimos en la primera imagen lo que hace que esa herida se convierta en una en una herida crónica si vamos les he resumido este cuadro que nos va a hacer entender digamos me van a permitir hacer que les explique qué es lo que sucede en esas fases principales de un proceso normal de cicatrización es decir nos vamos al cuadro anterior que siga todo este proceso ¿no? desde que aparece la lesión se produce la inflamación se produce la reparación y luego la remodelación vamos a ver con detenimiento porque tenemos que entender y tener claro qué es lo que pasa en ese proceso de cicatrización entonces tenemos la hemostasia la divido acá un poco un poco junto en el cuadro es una primera reacción de nuestro cuerpo frente a esa herida es el mecanismo mediante el cual se produce o se desarrolla ese famoso tampón de sangre ¿no? y se inicia pues con la con la hemostasia ¿no? la vasoconstricción va a formar ese tampón que es un tampón plaquetario con fibrina ese coágulo o digamos ¿no? que nosotros vemos que se forma cuando nosotros nos realizamos la la herida ¿no? se forma un coágulo ¿no? que está a base de plaquetas con fibrina que estabiliza ¿no? ese ese tampón ¿cierto? entonces se inicia ahí es el tiempo de iniciación anterior a la fase de aparición de la herida ¿no? sucede casi simultáneamente con la inflamación digamos entre el proceso de que se forma ese coágulo y se inicia la inflamación suele pasar de 10 a 15 minutos más nada tras la vasoconstricción o la formación del coágulo ¿no? y comienza ese proceso de inflamación ¿no? se mantiene ¿no? va a pasar digamos de algunas horas o hasta 2 a 3 días que generalmente podemos verla en una herida entonces va a ser variable ¿no? luego perdón las células que van a intervenir en este proceso de mostaza inflamación son las plaquetas que ya lo vimos que ya intervienen en digamos en esa formación en esa primera formación ¿no? los neutrófilos los linfocitos y luego los macrófilos vamos a ir bajando ¿qué efectos vamos a encontrar? formación de la matriz de la matriz temporaria de la matriz extracelular secreción y activación de las células o mediadores reclutamiento de las células inflamatorias como los fibroblastos y células endoteliales es lo que vamos a encontrar en esa fase que inicia desde la formación de ese coágulo y nos lleva al proceso de inflamación va pasando tenemos la fase de reconstrucción granulación y epitomis que suele desde que aparece el ciclo anterior digamos la inflamación y se mantiene ese proceso de cicatrización sin alteración puede parecer de pocas horas a algunos días la duración de una a tres semanas ¿qué células van a intervenir en este proceso? los queratinocitos las células endoteliales los fibroblastos y los queratinocitos ¿qué vamos a observar? formación de tejido de granulación en este momento que ya se ha controlado el proceso de inflamación digamos en una herida crónica se va a observar esa famosa etapa de la granulación ¿y qué observamos en esa etapa? se forma ese famoso tejido de granulación ese tejido rojo que pronto nosotros queremos ver o los que hacemos curación de heridas vemos ¿no? esa primero un primer momento esa presencia de exudado esa presencia de fibrina y comenzamos a visualizar ese tejido de granulación entonces este tejido de granulación es la proliferación de las células tanto de los fibroblastos de las células endoteliales ellos van a se produce la síntesis de la nueva matriz extracelular hay una angiogénesis por eso está formando ese tejido nuevo y hay una repitalización transformación de los fibroblastos en miofibroblastos actualmente es importante conocer porque nos están hablando mucho de los miofibroblastos porque ya el mundo de las heridas va avanzando y nos están hablando de los moduladores ¿no? de las metanoproteasas ¿no? y nos están hablando mucho del concepto de los miofibroblastos que se tienen que mantener y es decir que da la fuerza tensil a ese proceso de granulación y debe mantenerse intacto lo vamos a ver luego cuando de pronto hablamos un poquito más de las heridas pero quiero que se quede como que este término de miofibroblastos se nos quede muy muy pegado para conocer un poquito el manejo de las heridas migración de las células epiteriales desde las extremidades restablecimiento de la función barrera de la dermis por los queratocitos ¿no? entonces miren este es el famoso tejido de granulación que va a intervenir en esa formación de una célula negra y ese proceso de remodelación ¿no? es el tiempo que inicia ¿no? alrededor de una semana reorganización de la matriz extracelular de pocos meses hasta algunos años yo les pongo en el hecho de que viene un paciente adulto mayor digamos ¿no? a emergencia y viene y notamos que tiene una antigua cicatrización de la lesión por presión si yo hago valoración de riesgo yo le pregunto al familiar ¿cuánto tiempo tiene esa lesión o ha cicatrizado? y me dice señorita recién tiene como dos meses que desapareció la lesión o sea tuvo una lesión por presión y bueno gracias a Dios cicatrizó ¿no? entonces ojito con eso porque esa piel ustedes la ven ¿no? que está nueva intacta Dios gracias regeneró pero debemos de cuidarla porque ya sabemos que el tiempo el proceso toma meses para que podamos tener un cierre total ¿no? entonces hay que extremar los cuidados cuando nosotros hagamos nuestra educación a nuestro paciente indiquemos ¿no? una adecuada hidratación proteger esa piel mantener una nutrición adecuada para que todo esto tenga un proceso de cicatrización adecuado ¿qué células intervienen en este proceso de cicatrización? los macrófagos y los miofibroblastos entonces ven que esta palabrita o este tipo de célula se mantiene ¿no? los miofibroblastos entonces es importante conocer de que esas células yo digamos las tomo ahora con mayor con mayor notoriedad porque intervienen mucho en que en que en que este proceso de cicatrización se mantenga continuo ¿no? no se no se altere entonces es decir se mantiene sano adecuado entonces es una célula que interviene mucho en ello ¿qué sucede en la remodelación? hay una reorganización progresiva de la matriz sobre la influencia de los miofibroblastos modificaciones del porcentaje de los diferentes tipos de colágeno colágeno 1 y colágeno 3 apoptosis de los miofibroblastos síntesis de una matriz extracellular más fuerte por intermedio de los fibroblastos vamos a ver cada uno la hemostasia ¿no? es un primer momento como les decía el coágulo contribuye a la hemostasia y a la llegada de células inflamatorias fibroblastos y factores de crecimiento al lugar de la lesión células indispensables para el proceso de cicatrización la fibrina induce la siguiente fase inflamatoria ya vimos en el cuadrito se pegaba mucho esa hemostasia con el proceso de inflamación y acá tenemos esas fases un poquito más desglosadas de ese cuadrito que es muy importante que ustedes lo conozcan el proceso produce una vasoconstricción hay una activación de las células endoteliales plaquetas y coagulación efectos clínicos la vasoconstricción va a reducir la hemorragia y la activación de las células la formación de coágulos en la herida la fase de inflamación comienza inmediatamente y en heridas agudas dura hasta de unas pocas horas a unos pocos días en las heridas crónicas este proceso puede durar mucho más tiempo generalmente cuatro a seis semanas un coágulo que se forma después de la ruptura de los vasos sanguíneos cubre la herida y forma una matriz extracelular temporal compuesta de fibrina y fibronectina ¿correcto? que sella la herida y reduce al mínimo la pérdida de sangre y ayuda a guiar la migración de las células las plaquetas secretan y activan mediadores para reclutar células inflamatorias neutrófilos polinucleares y maprófagos que son los encargados de realizar esa limpieza digamos tienen que mantenerse activo para realizar ¿no? esa limpieza fibroblastos y células endoteliales el sangrado se controla al final de la fase inflamatoria y el hecho de la herida se limpia a través de la apagocitosis tenemos fases como es la degradación progresiva del coágulo va retirando ese coágulo y toma características digamos de inflamación ¿no? hay un control de la infección si no hay procesos de alteración de cicatrización va a mantener un control de la infección y va a mantener el hecho de la herida limpio ¿qué vamos a observar generalmente en un proceso de inflamación? característica eritema edema dolor exoceroso que se nos quede claro esta es una clínica que nos está diciendo que hay un proceso de inflamación en una herida vasodilatación y aumento de la permeabilidad facilitan la extravasación de las proteínas al suelo al interior de la herida atraen células inflamatorias con la perpetuación del proceso inflamatorio entonces si esto se ve alterado vamos a observar la presencia de el exudado ¿no? que si está se ha sobreagregado digamos una carga bacteriana este exudado va a cambiar de característica aumentando pero en un proceso normal equilibrado el exudado es bueno ¿no? ¿qué células van a intervenir? neutrófilos y macrófagos tiempo más o menos cuatro días vamos a observar también la liberación de los mediadores ¿no? va a ser un proceso de estimulación inhibición de las células ¿cuáles son los efectos clínicos que vamos a ver? inicio del proceso inflamatorio dolor vasodilatación ¿no? aumento de flujo sanguíneo eritema y elevación de la temperatura fagocitosis los neutrófilos y macrófagos eliminan bacterias y restos celulares ¿qué vamos a observar? costras exudado o secreción purulenta si esto se ve alterado es decir si nosotros tenemos carga bacteriana presente ¿no? que está haciendo de que este proceso se altere nosotros vamos a encontrar ese exudado purulento en este proceso en esta fase luego tenemos el inicio de la reparación los mercófragos producen factores de crecimiento y no vemos efectos clínicos entonces acá miren estos neutrófilos actúan como eficaces barrenderos eliminando detritos celulares partículas extrañas y bacterias proliferación y granulación ¿no? la fase de granulación que ya lo vimos en ese cuadrito que de pronto es un poco de resumen y acá estamos desglosando un poquito más puede comenzar rápidamente con la proliferación de las células endoteliales y los fibroblastos que conducen a la formación de nuevos vasos sanguíneos eso es lo que va a producir la angiogénesis formación de células nuevas y la síntesis de una nueva matriz extracelular a medida que la nueva matriz extracelular se va remodelando la matriz existente es degradada por una serie de proteasas enzimas conocidas como metaloproteasas de la matriz las metaloproteasas ayudan con el desgridamiento autolítico limpieza de la herida de la herida y la migración celular sus niveles aumentan dentro de la herida después de la lesión y disminuirá cuando disminuye la inflamación quiero que otra palabra también se nos quede muy en claro que es las metaloproteasas porque actualmente ¿qué es lo que pasa? a veces los procesos inflamatorios se mantienen o tenemos ese tejido de granulación que se mantiene en el tiempo entonces ¿qué puede estar pasando? ¿puede haber una alteración en ese proceso por digamos ¿no? dice acá a medida que la nueva matriz extracelular se va remodelando la matriz existente es degradada por una serie de proteasas o enzimas conocidas como metaloproteasas de la matriz las metaloproteasas ayudan con el desgridamiento autolítico es decir la limpieza de la herida y la migración celular ¿qué sucede? si esto se ve alterado vamos a permanecer en un estado de proliferación y granulación permanente es decir puede intervenir de pronto en ese proceso que haya un biofil que ya lo vamos a hablar luego o que se mantenga este proceso porque se ha visto alterado este punto y actualmente inclusive se está avanzando como les digo y existen los famosos moduladores de las metaloproteasas que nos van a ayudar a digamos nivelar o equilibrar este proceso ¿no? sus niveles aumentan dentro de la herida después de la lesión y disminuirá cuando disminuya la inflamación por eso les decía que es muy importante saber todo este proceso la proliferación que es la formación de tejido de granulación restablación de la epidermis neovascularización repitalización las células que intervienen son los fibroblastos intervienen la formación de colágeno los miofibroblastos contracción metaloproteasas perdón intervienen en la contracción miren esto van a dar la fuerza tensil nuevamente encontramos a los famosos miofibroblastos las metaloproteasas que son los mediadores más o menos el tiempo es de 421 días nuevamente quiero darles énfasis en esto una vez que el tejido necrótico se ha eliminado y el proceso patológico ha sido controlado la neovascularización genera brotes que llenan que llenan progresivamente el lecho de la herida el tejido de granulación contiene fibroblastos colágeno y elastina es este famoso tejido que ustedes ven acá tejido de granulación que cuando hacemos una curación nos emocionamos y decimos pues al fin al fin después de tanto tanta limpieza tanto tanto hacer por esa herida pues conseguimos ese tejido de granulación tan bonito tan rojo la granulación se detiene con normalidad cuando el volumen de tejido perdido ha sido reemplazado la hipergranulación debe limitarse a fin de no obstaculizar la siguiente fase que es la epitelización pero también tenemos tejido de granulación bueno sano y también tenemos tejido de granulación que está mal ¿cómo notamos eso? un tejido de granulación bueno ¿no? controlado bueno se va a mantener rojo así ¿no? limpio rojo íntegro ¿qué sucede cuando nosotros o qué vamos a notar cuando cuando tenemos un tejido de granulación que no es adecuado? escuché de un profesor que se me quedó mucho y decía el tejido de granulación no va a ser sano porque va a aparecer como un bizcocho ¿qué quiere decir eso? el famoso signo del bizcocho ¿qué hacemos cuando nosotros metemos al horno ese bizcocho? introducimos ¿no? digamos un cuchillo generalmente yo uso un cuchillo cuando preparo un queso introduzco y traspasa ¿no es cierto? ¿qué sucede muchas veces cuando el tejido de granulación lo observamos? agarramos una pinza pasamos y el tejido es muy blando que nuestra pinza pasa ese tejido no es sano lo vemos rojo pero no es sano ¿y qué puede suceder? un estado inflamatorio que se está nuevamente ¿no? formando podemos tener presencia de biofil o alguna carga bacteriana que está interviniendo en ese proceso que lo está manteniendo en un estado de granulación no sano ¿no? otro otro signo es que ese tejido de granulación se comienza a deshacer ¿no? se deshace comienza a deshacer entonces son signos que me dicen que no está sano otro es que el tejido de granulación se comienza a empalidecer ¿no? ya no es rojo tipo yo le digo una fresita sino se vuelve muy pálido ¿no? muy rosa eso significa que no está adecuado entonces tenemos que mejorar ese tejido de granulación ¿correcto? entonces tenemos esas condiciones de ese tejido de granulación me gustaría no sé verlas conversar con ustedes para saber si todo ha quedado claro ¿no? si podemos no las puedo ver no puedo conversar y me siento un poco no sé si entendieron o alguna pregunta alguna duda que tuviera entonces esto es importante conocer conocer a veces vemos si se mantiene este proceso en el tiempo y es muy importante conocer todo ello para poder elegir ese apósito adecuado ese apósito correcto en el manejo de las heridas y quedó claro bueno sigamos la proliferación ¿no? es esa fase de granulación angiogénesis es un proceso que interviene en las papilas endoteliales de los capilares marginales los efectos es un tejido rojizo es lo que vemos ¿no? vascular que aparece en la herida ya lo hemos visto ahorita ¿no? producción del colágeno los fibroblastos migran a la escena y segregan colágeno la epitelización es la multiplicación de las células epiteliales y la migración hacia la superficie es decir ya comenzamos a visualizar capas de piel ya no de tejido de granulación sino se tornan capas de piel nueva me digo yo una capa piel rosada que me está indicando de que ya está en un proceso de epitelización es una característica que se observa del proceso entonces ya podemos ver zonas marginales lisas islotes de epitelio que comenzamos a ver en la herida la contracción posiblemente causada por la acción especializada de los fibroblastos que comienza ustedes observan que comienza a contraerse esa herida ya comenzamos a ver digamos piel nueva pero también miren que en esta fase se mantienen esos miofibroblastos en otras palabras son esos fibroblastos super especializados son los fibroblastos especializados que nos van a ayudar a que este proceso se mantenga continuo ¿por qué? porque estas células ¿no? contienen proteínas ¿no? que nos ayudan a mantener este proceso si esto no es adecuado o sea si esto se mantiene en un estado inflamatorio no va a realizar todo este proceso entonces los miofibroblastos son células super especializadas ¿no? que van a intervenir han visto en todo ese proceso entonces vamos a observar y vamos a sentir ya cuando ya hemos avanzado que esa se está produciendo esa reducción de la herida sigamos la fase de remodelación que es la fase final durará varios meses y resultará en la cicatriz final ¿no? va va a va a mantenerse en ese tiempo ¿no? esta fase empieza temprano durante la formación del tejido de granulación con reorganización progresiva de la matriz sobre la influencia de los miofibroblastos estas células contraen sus haces de microfilamentos que se adhieren a la matriz extracelular causando la compactación de la red de colágeno y consecuentemente contracción de la herida hay una alteración en la proporción de los diferentes tipos de colágeno presentes por ejemplo el colágeno tipo 1 aumenta en contrario del tipo 3 que disminuye de 30 hasta 10% la densidad celular de los miofibroblastos es reducida por apoptosis dejando espacio libre para la proliferación de los fibroblastos que irán fortaleciendo la matriz extracelular dando una mayor resistencia a las fuerzas mecánicas los fibroblastos colágeno y las metaloproteasas son junto con los vasos sanguíneos los principales elementos en la maduración de las heridas entonces miren esto interviene en esa fase en este en este proceso de cicatrización son células activas que se mantienen constantes en que este este proceso sea continuo a la tercera semana hay una disminución progresiva en la síntesis de colágeno incrementando la resistencia y disminución en el grosor de la cicatriz inclusive si se mantiene este proceso que va a suceder pues esta cicatriz va a ser mucho más gruesa lo que se conoce como que esta cicatriz pues se se dañe digamos el proceso de cicatriz y nos deje una cicatriz muy muy notoria y cuáles son sus fases maduración remodelación del colágeno del proceso conversión del colágeno tipo 3 a tipo 1 lo que va a aumentar la fuerza tensil que cuál es el efecto clínico que vamos a observar la cicatriz se aplana y se ablanda hay una regresión capilar hay una reducción del número de vasos sanguíneos con reducción del flujo vascular la cicatriz palidece el prurito desaparece epitelización una vez que ya vemos ese tejido de granulación bueno haya reemplazado la dermis podrá empezar la epitelización terminal que es la última fase por otro lado las células basales deslizan sobre la superficie de granulación a través de la multiplicación generando una neoepidermis en la superficie de la herida cicatrizada el cierre final no es lo mismo que piel normal una vez que no hay vello glándulas sebáceas o glándulas sudoríparas y la sensibilidad está alterada es una característica entonces está ahí entonces vamos a hacer preguntas o yo o yo me respondo sola no las puedo ver no o escuchar podemos comentar me gustaría que pregunten si alguien me ayuda no sé si hay un moderador o estoy sola ¿hay algún moderador del diplomado? me está escribiendo allá no puedo hablar pero pueden hablar las colegas no no pueden hablar no pueden escribir me dicen por interno que puedo escribir porque todavía nos quedan unos minutos para poder hablar ahí todo quedó claro me pueden hacer sus preguntas por chat alguien este quedó todo claro o yo pregunto mejor no las no las puedo ver quiero entender ahí está entonces acá yo las veo me pueden escribir por por chat ¿les parece? alguna pregunta no sé si pueden activar sus audios para poder hacerlo mucho más dinámico más dinámico la presentación se ha quedado todo claro o nos dicen si no queda todo claro es porque no me dejó entender o no entender entonces quiero quiero pensar de que no no ha sido así entonces vamos a a comentar entonces no sé si si quedó claro esto de de los procesos de cicatrización ¿no? de de esto que que quería comentarles de que que conozcamos bien estos estos términos o estos estos momentos ¿no? de estas células especializadas que intervienen en ese proceso ¿no? que cuando no siguen ese continuo ese proceso continuo en la en la de cicatrización esto se va a ver alterado ver alterado lo que va a ver como consecuencia me está me están escribiendo por interno a ver un momento puedo habilitar los audios dice entonces vamos a habilitar los audios vamos a hablar con Janine ahí me gusta me gusta conversar porque si no yo pienso que estoy sola nomás hablando entonces ya les puse ahí a Janine Stacy Stacy pueden activar su audio les estoy dando pase para activar su audio a Janine ya está activado ¿me escucha? ¿me escucha? ¿me escucha? les he activado el audio ¿me escucha?